Yo quisiera que tengamos la capacidad de poder acceder o editar el enésimo componente de un vector. Por ejemplo, yo quiero poder hacer esto, que v2, por ejemplo, el primer elemento, sea igual a 5. O bueno, yo quiero poder decir v2, 0. Es decir, yo quiero escribir en pantalla el primer elemento de un vector. Recuerden que en C-Shop las secuencias o las colecciones son indexadas en 0 y por tanto, el elemento de índice 0 viene siendo el primero, el elemento de índice 1 viene siendo el segundo elemento, etc. Entonces, esto es algo que yo quiero hacer. Yo podría hacerlo vía, perdón, vía componentes. Entonces, yo quiero poder hacer esto desde la clase y no tener que acceder a la propiedad componentes. ¿Cómo hacemos eso? Pues usando una propiedad especial que se llama indexador. Un indexador nos permite, justamente como estamos haciendo aquí, poder acceder al enésimo elemento de la colección. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Decimos public. ¿Qué va a devolver el indexador? Por ejemplo, cuando yo hago esto, ¿qué yo espero obtener? El enésimo componente. En este caso, el primer componente. ¿Y qué es ese componente? Un int, ¿cierto? Es un int, es un entero. Así que, el valor de retorno de nuestra propiedad especial llamada indexador va a ser un int. Entonces, public int, la sintaxis especial es la siguiente, this, abrimos un corchete y ponemos lo que le vamos a, digamos, a meter al indexador. Entonces, yo necesito, como es una propiedad, necesito un get, que me diga, entonces, return componentes. Y yo quiero el enésimo componente. Es este valor que le voy a pasar por aquí. Entonces, yo podría dejarlo así. Y funcionaría todo menos esto. Si yo lo quito de aquí. Vamos a ejecutar nuestro software. Y vemos que, efectivamente, el primer elemento es el 1. Pero, esto es, si yo no quiero editar los componentes de un vector. Pero, a lo mejor yo sí quiero hacerlo. Entonces, yo debería venir aquí, decir set. Y decir, componentes. Editamos el iésimo componente. Y le damos el valor de value. ¿Qué es value? Value es este 5, por ejemplo. Cuando yo le asigno un valor a una variable, esto que está aquí, se vuelve ese value que está aquí. Bien. Entonces, veamos si todo funciona. Fíjate que yo ahora le cambié el valor del primer elemento por el número 5. Vamos a ver qué pasa. Y, efectivamente, tenemos el número 5 aquí. Es decir, ya hemos agregado nuestro indexador. Y hemos aprendido la palabra value. Esto es importante en el caso de que yo algún día quiera esconder esta variable completamente, esta propiedad completamente, y no quiera que las personas puedan, digamos, acceder directamente a la lista interna, sino que trabajen elemento por elemento. Que a lo mejor al principio lo pueden inicializar, digamos, de un golpe, todos los valores de su vector, pero ya luego, ya yo no quiero que se trabaje directamente con la lista, sino que sea a través de sus componentes. Ya esto es una decisión de diseño y queda a juicio del programador.